hola qué tal nuevamente amigos soy tfco yo tf1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de este alpine a110 sastruga y como dice que el título un arcar de lo más tecnológico bueno como sabemos la firma automotriz francesa colaboró con el colectivo artístico obvius para crear un ejemplar de su modelo a 110 con un curioso diseño que esconde un circuito diseñado a través de y hay bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno más allá de su presencia en la fórmula 1 o en la gala del balón de oro la firma automotriz francesa alpine también apuesta y está presente en actividades artísticas por ejemplo con su participación en la versión 2022 en el art parís un evento en el que la marca la la marca automotriz gala filial deportiva y de alto rendimiento de renault estará bastante presente con la presentación de un arcar bastante especial a partir de un de un ejemplar de su modelo a 110 con la colaboración del colectivo artístico obvius que recibe la denominación a 110 astruga y bueno y se dice esto especial ya que más allá de su atrevida y artística vestimenta este arcar sirve según aplica la propia marca automotriz gala para explorar el potencial creativo de la inteligencia artificial y los algoritmos bueno y es que para crear y es que este y es que este para crear alpine el alpine a 110 sastruga obvius tomó como inspiración toda la herencia deportiva de la entidad automotriz gala y lo acompañó de diferentes trazos de diferentes trazos de azul y negro repartidos por la carrocería como si si se tratara de un camuflaje creado por el fenómeno de la sastruga ondulaciones creadas por la erosión de la nieve bajo la acción del viento que traza ondulaciones geométricas en el suelo parte de esta fórmula es también el dibujo de un circuito imaginario genera generado gracias a la inteligencia artificial en este sentido también se encuentra en la parte posterior una fórmula matemática que es ni más ni menos que el algoritmo utilizado para generar dicho trazado imaginario un resultado fruto de permitir que los computadores aprendan de los datos que reciben en este caso los artistas les enseñaron trazados emblemáticos para la historia de la marca alpine tales como tales como le mans paul ricard pedra pedra alves pescara monjuic magnicurs long beach monsato los seis o que alami y después completaron su diseño añadiendo elementos para darle realismo como una una calle de pit zona de aceleración y desele de acelerar de aceleración y o adelantamiento y el resultado es el que se ve acá bueno bueno esto lo que asegura el CEO de la marca alpine loren rossi que dice así obvius ha captado el adn de nuestra marca para crear una obra original y única que demuestra que estamos firmemente centrados en el futuro obvius y alpine comparten una ambición común utilizar la innovación tecnológica para reinventarse y explorar un campo de posibilidades cada vez más amplio bueno y con esto finalizó a través de esta colaboración estamos orgullosos de contribuir a la aparición de una nueva forma de creación y de asociarnos con estos artistas visionarios bueno como sabemos este alpine a 110 astruga se va a exhibir en el gran palaz palaz de parís hasta el siguiente domingo 10 de abril durante la versión 20 22 del art parís y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao